Un video muy 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 top, se ha filtrado a esas escasas horas que va a haber una nueva colaboración con Fortnite y Batman Como vemos por aquí, en la parte de atrás se encuentra una imagen que estamos viendo aquí a lo grande Se encuentra justamente Fortnite, bienvenidos a Gotham City Como veis al fondo de la imagen, pues tenemos una nueva ciudad también Así que yo voy a ir mostrando la ciudad por aquí, la voy a enseñar Como vemos por aquí tenemos la nueva ciudad, y también en la parte derecha nos sale la ubicación de la estrella oculta de esta semana Estos desafíos van a salir mañana, mañana estarán disponibles estos desafíos o esta noche estarán disponibles la skin creo También creo que va a haber una skin, si no me equivoco, va a haber una skin de Batman Y un vehículo, un van móvil creo que es, no me acuerdo, un nombre raro tiene Pero vamos por aquí, nueva ciudad, así que chavales, mañana se van a venir montones de cosas Yo eso sí, mañana no podré estar en directo por tema de trabajo Y nada, yo igualmente yo estoy subiendo ya los desafíos ahora mismo De los desafíos de Gotham, así que yo tengo por aquí los desafíos, lo vamos a ir viendo Como vemos, tenemos por aquí los desafíos, tenemos uno de ellos Bueno, no ellos no, un par de ellos, los desafíos se llaman Desafíos bienvenidos a Gotham, son desafíos filtrados como vemos por aquí El primero de todos al completarlo nos darán una a la delta Que va por aquí, luego el segundo no lo sabemos El tercero sí tenemos un estandarte Y el cuarto sería un graffiti de Batman El quinto no lo sabemos Y los demás ya nos darían estrellitas del pase de batalla para ir subiendo de nivel Estos desafíos son los que se han filtrado Como vemos por parte de nuestro amigo y querido Lucas Yossi Que siempre filtra las cosas muy top Y nada, deciros que estos desafíos saldrán mañana A la hora de los mismos desafíos que salen de la semana 8 Los desafíos también de la semana 8 ya se han filtrado Yo os dejaré el vídeo en la descripción de este vídeo Os dejaré los desafíos filtrados de la semana 8 Que ya lo sabéis, ayer creo que es un vídeo si no me equivoco Y nada, os voy diciendo por aquí Lo del primer desafío de esto sería Infligir daño a los oponentes con un Batarang Batarang explosivo O sea, tenemos que hacer 250 daños Y nos darían este a la delta Luego el segundo dice Enciende varias señales de latidos Fuera de Gotham City O sea, tenemos que ir cerca de Gotham City O sea, de la ciudad que va a haber nueva de Gotham City Y tenéis que encender varias señales de latidos Ya sabéis que las señales de Batman Son muy exclusivas Por ejemplo esta que es el símbolo cuando Sale en la película Luego También tenemos el siguiente desafío Usa la pistola de agarre de Batman En varias partes Vale, la pistola chavales Va a ver una pistola que está súper guapa La verdad es como la lanzaventosa Pero más moderno Y tiene un ganchito con el símbolo de Batman Ya os digo ya, vale Así que el siguiente sería Destruye granadas de gas lacrimógeno O sea, tenemos que destruir granadas De gas de granadas lacrimógenas del Joker Encontradas en diferentes ciudades O sea, en diferentes ciudades Va a haber granadas del Joker Así que hay que destruirlas Por si nos explotan Tengo entendido que nos explotan Que hay que hacer 200 años y pico Luego E inflige daño a los oponentes Dentro de 30 segundos Después de usar el gran gun O sea, eso quiere decir Que va a haber un vehículo De Batman Vale, que eso quiere decir Que va a haber un vehículo Solamente durante estos desafíos Estos desafíos son De tiempo limitado Como ya sabéis Siempre, cada vez que hace una colaboración Pues sacan desafíos de tiempo limitado Y nada, estos son los desafíos Y luego el último Dice Enciende una señal de Murcielo Usa la pistola de Batman Y haz daño con el explosivo De Batar Aran Esto Tenemos que utilizar Como ya sabéis todo el mundo La luz de Batman Y Una pistola para hacer daño Así que chavales Yo Voy a intentar mañana Subir los desafíos O sea, de cómo completar los desafíos Aunque sea Después de un poco tarde De haber salido de trabajo Yo salgo mañana A las 4 de la tarde Así que yo intentaré Hacer los desafíos Y los iré subiendo Uno por uno Los desafíos más difíciles Para que ustedes Los puedan hacer sin problema Vale, gente Así que chavales Espero que este video Os haya servido de ayudita Si es así Dejaros un pedazo de like Y si sois nuevos Suscríbete aquí En el botón rojo Que está a mi derecha Así que Espero que os guste Y nos vemos En un próximo video O un próximo directo Así que gente Yo me despido por aquí Y recordad Utilizar el código de creador Edith Youtube Que lo estáis viendo por aquí Debajo Así que Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!